Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal como estáis, espero que estéis bastante bien Vamos a comentar el capítulo número 10 de Shin Choyusa No sé si hubo capítulo recuperatorio, no, no hubo recuperatorio, vale, hubo parón solo Ok, en fin, después de una semana de parón, Shin Choyusa, de verdad lo extrañé el miércoles pasado Porque estaba sin mi Pues lo extrañado, vale Lo extraño esa parte La verdad Cada vez que me iba, que salía me la ponía la canción No sé por qué, no era opening, la canción entera Y yo en plan de yo, fuck En fin Dios, cosito ¿Qué pasó? Pues no me acuerdo ni qué pasó en capítulo 9 Porque hace dos semanas que no veo, vale Se enfrentaron, aparece la Valkyria La Valkyria, ¿quién es? Con Suo Con Con Seiya Todos se enfrentan contra el maldito Dios Sobre todo a ella la manipula Y dice Seiya Cadena Si lo vences Va a ser un tiempo contigo En plan Seiya Luego la Valkyria está Super mega ultra Hiper Maxi OP Luego El restart Te lo hace muñeco Con sus pelos Cosas Seiya No me enrolla O sea, creo que invocó el demonio Que Pues menudo rey demonio Porque si se suicida Para que era una bestia Y encima no lo mata Menudo rey demonio De En fin Volvamos a lo actual Capítulo 10 Demasiado fuerte Para el hombre de edad En fin Seiya Y Rista Van a Jerebrande Nuevamente Por lo tanto Somos estilos de la fuerza El caballero más fuerte El caballero de la guerra Wolkes Rosgar Pero Wolkes Tenía un secreto Pam Pam Vale Para empezar Vamos aquí A Seiya Al plan Al plan Like Lulú En plan Vamos Y Pues Luego más En plan De Por cierto Esto es malo Pero a veces Súper fuerte Me había salido Un canal Un tweet Una cuenta de twitter De Que hacen Más bien Se centra Más en las lolis En otra cosa De h Y salía El lulú Y dije Que Pero no Tamaño Que tiene ahora Si no El lulú mayor Y yo en plan What the fuck Me voy a flipando Vale Un bebé Ah Ya me acuerdo El caballero este Que derrotó Un ejército demonio Pero que Que a super mega ultra Y pero Pero que tenía El problema De que se volvía Niño Ah Vale Vale No digas que tanto En él Me parto El muñeco Dios Que mal rollo El muñeco Mudo que hizo Ristarte Con sus pelos Joder Que mal rollo Y encima Si no dijo A ver Que 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 En plan Dios Que Mal rollo Con Ristarte Goku Perdón No sé Quién es La verdad Otro Viejo Ristarte Cabeza Abajo Porque La carne De la cabeza La carne De la cabeza Contra el suelo Detalmente Se Ya Se Yo U U U Usted Que Es aquí Usted La Guerrera Que La Pegaban Pobrecita Pero Es muy tierna Ristarte Está alucinando Algo debe haber pasado Cuarto Creo que ha aparecido El último Rey Demonio Si no me falla La memoria Que Escuché Vamos El capítulo 9 Creo que Que ya no me acuerdo Vamos Es que Va a pasar Dos semanas Que no me acuerdo Pero creo que Si creo que Era el Rey Demonio Puede ser Puede ser Yo lo veo factible En fin Disfruta De la Ante No me acuerdo ¿Verdad? 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 No sé qué ha pasado. ¿Cómo oír los anuncios de YouTube? Te lo juro. O sea, es meter en el ordenador y cada dos por tres que te metan un anuncio. Es que es puto asco, te lo juro. Y el móvil es otra cosa. Es que el móvil ya es que no te pongas los anuncios de barrito. El móvil, me juegue. En el móvil me ponen, básicamente, anuncios cada dos por cada cinco o diez minutos me ponen el anuncio en plan de... En serio. Vamos a empezar. Vemos aquí a nuestros héroes caminando. Para una ciudad. Vale, Aria y Rista están hablando. Chaya está haciendo el borrista. En el móvil con el rollo. ¡Seya! ¿Están manipulando algo? El Lui más está en plan de... Su seguridad, vale. No quiero ser hasta el dinero, básicamente. Te enseña. Eh, un super guerrero. Me recuerda al de... Kwasawa. Al de... Más... Al de Hiromokun. ¿Es el guerrero? Este es el guerrero bebé. ¿Están diciendo algo? No me dejes el padre del... Ryo. Está asustada, ella. Es waifu. En verdad es waifu ella. Mi suerte está boca abajo, como hemos dicho. No se me ocupa. Y parece ser que está... O si está siendo controlado, es un pensante. Pero que... Se transforma en... Como es su pelo. Si, porque se ha convertido como... De repente en un cabello de soyaco. Así, claro. En fin. Así que pues nada más. Yo aquí lo dejo Ale. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!